Dale pues mi compa Frankie, métele ritmo a la batería viejo, vámonos a bailar todos Sáquela a bailar viejo, no se vale quedarle sentado esta noche hombre, sáquela, sáquela Vámonos todos de pie, suena la coche mi compa Paco, a bailar Eso, eso, vámonos Mira más que bonito, que bonito, muévase, muévase mamacita Saludos para toda la raza por ahí de Michoacán y Jalisco Tómele viejo Para el compa darnos viejones por ahí de escuela, de rancho Eso Nos vamos hasta Mazatlán viejo Hasta Sinaloa mi compa Y muévase mija, muévase como se movía anoche chiquita Mira nomás que rico Arriba Durango hombre Que le mi compa David, mi compa Rafa, puro Michoacán vale, arriba Quiroga Michoacán Para toda la raza de Donato, Guerra, Durango hombre, para la familia del compa Paco Suena la coche viejo, vámonos Suena y suena A toda la familia Marín por ahí de Jalisco La cojradía Mazamitla Arriba la güera viejo, nos fuimos Ahí quedó Ahí quedó Continuamos con más temas musicales para toda la gente que anda bailando Muchas gracias para todos Continuamos, continuamos Esto es reto final, seguimos Gracias 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 Gracias